Y que fue hasta este gobierno con el señor Quirio Morales que se escucharon esas súplicas y esas gestiones. El proyecto consiste en la recuperación de 10 kilómetros de cinta asfáltica. La construcción vial permitirá que se facilite la conexión entre los departamentos de Quetzaltenango y Retaulebu. Quirios fue la única empresa que presentó su oferta por $23.927.440, $516.199 menos que el precio tope determinado por la cartera de comunicaciones, que era de $24.443.639. Esta licitación es parte del proyecto de recuperación de 800 kilómetros de carreteras previstos para 2017. Según Haroldo Cordero, alcalde del municipio de La Blanca, el remozamiento de la cinta asfáltica contribuirá al turismo, productividad y desarrollo de los pobladores. La verdad es que como alcalde municipal me siento bastante contento que en esta ocasión sea una hermosa realidad lo que venimos luchando durante años. Es un orgullo y una satisfacción el que nosotros, a pesar de que estamos a más de 270 kilómetros de la ciudad de Guatemala, estemos siendo tomados en cuenta para la ejecución de tan importante carretera. 80.000 personas podrán ser favorecidas con el proyecto. Para DCATV reportó Ricardo Castro.